¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú le dabas de comer? ¿Sabes por qué eres tan famosa? ¿Por qué eres famosa? Porque no chiquí al gato. Oye, ¿tú querías atropellar a ese gato? ¿De quién es ese gato? De mi amigo. ¿Pero tú a ese gato cómo lo conoces? Porque le dabas de comer. ¿Tú le dabas de comer? Oye, cuando tú bajaste en tu carrito, ¿tú ya habías visto a ese gato? No, pero o sea, ¿tú tenías ganas de atropellar a ese gatito? ¿El gato salió de la nada? Aquí tiene la próxima Leti de Rápido y Furioso. Pero a ese gato lo sacan del círculo, de los gatos. Ya se dejó chocar porque todos los gatos, tú le dabas a un gato. Y eso, ¡guau! Por allá y no lo chocó a nadie. Y ella lo chocó. El primer día que yo... Sí, porque se empatan rápido. Ellos se empatan rápido. Se salen de adentro, la goma se salen ellos. Yo me reí y fue con un comentario. Hubo un comentario cuando yo estaba viendo el video que dijo alguien y que se le fueron tres vidas en esa vuelta al gato. Pues ya le dio duro. Señores, comenten en WhatsApp. Vamos a la... Vamos a... No, no a pausa, sino vamos al bumper que venimos con los... Como cada viernes que estará un comentario y un conocimiento sobre el cristianismo y sobre la iglesia católica. Y hoy nos toca con Renier. Así que vamos al bumper y volvemos con Renier. ¡Gracias! ¡Gracias!